¡Dales acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle! Primero, Memorias de la Calle requiere que la calle fue desde mi época del Bar de la Calle, todos aquellos avatares que me tocó pasar, guerrilleros, la bomba, palizas de la Guardia Civiles y después de Egin, bueno, pues todos los movimientos que yo he seguido en Egin tan a gusto, ¿no? Desde el Valle Aranguren, Autovía, Insumisos, Itoiz, Macúmec, pues un poquito tiene algo de música y no sé si me dijo alguna cosilla más, pero bueno, el libro está un poquito basado en mi conciencia militante y tal, igual, detrás de todas esas movidas, pues que iba con mucho gusto, a pesar de las palizas, porrazos, quitar carretes y demás que me llevó, pero muy contento. Era de riesgo porque, bueno, muchas veces también no te tiraban igual la policía de las pelotas, pero rebotaban y te daban. Y alguna vez que otra, pues alguna pedrada también me llegaba a llevar, ¿no? Una cosa igual, las mirabas más mal haste que otras, pero bueno, estabas allí en medio y tenías posibilidades de que algo te tocaría. Sí, mucha gente, pero estaba pidiendo, ¿no? Las fotos de Egin, José, las fotos de Egin, ¿qué vas a hacer? Haz exposiciones, haz no sé cuántos, pero bueno, a mí me apetecían más que exposiciones y dije, joder, pues voy a hacer un libro cuando me jubile. Y de ahí ya, pues coge los negativos que he tenido por suerte de tenerlos bastante bien archivados y liarme la manta en la cabeza y venga y darle un poquito al día al tema. En el libro han acoborado para el prórrogo Javier Salútregui, director de Egin, está Marcelo Díaz, está Pili Yoldi, Julio Villanueva, así me acuerdo de todos, está Reyes y Linchueta, Edurne Elizondo, Juan Cruz Lacasta, Sagrario Alemán, Nacho Machín, está José María Esparza, también ha escrito algo, Florena Hoy, contentísimo, contentísimo, todo el día feliz. Cuando llegué a casa, pues la mujer y los hijos me han dado un abrazo terrible, ya me han visto cara de felicidad con mi libro ya en casa, porque la guerra un poquito en casa, toda esta transición un poquito la han pagado en casa también un poquillo, ¿no? Y ya está, ya está, ya está aquí el quinto hijo y ya está. Gracias. 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 Gracias.